Cuando uno lo vive puede llegar a dimensionar ese segundo en que la vida te puede cambiar. Yo infinitamente estaré agradecida del hombre que tenía al lado, que era mi pareja de ese minuto, por la contención que me dio en ese momento junto a mis hijos. No podré agradecerle nunca y nunca tendré la vida para poder agradecerle la buena forma que tuvo de actuar, de reaccionar, la inteligencia que tuvo. Porque yo no la tuve y yo lo asumo. Yo me quedé sentada en el auto, él en shock, él bajó a mi hija, fue realmente impactante y él me va a acompañar toda la vida. Porque yo siento que él le salvó la vida a mis hijos y a mí. A mí no me gusta hablar de estos temas porque es algo que queda tan a flor de piel que como te lo digo así, o sea, voy a estar agradecida toda la vida. Porque es muy cierto cuando dicen tu reacción, tu impulso, tu inteligencia emocional te puede salvar de una tragedia. Y en mi caso eso fue. Él nos salvó a nosotros porque él contuvo el momento, él supo hablar con estos delincuentes y pedirle que nos permitieran bajarnos del auto, bajar a los niños. Y mágicamente estos delincuentes no pudieron llevarse el auto. O sea, pero es un momento que aprovecho y siempre lo voy a decir, nunca voy a tener palabras porque es como cuando uno siente que te salvaron la vida y no la mía, la de mis hijos. Entiendo perfectamente lo que Fallon puede llegar a vivir. Porque nunca va a ser lo mismo cuando uno está solo. Sí, ¿y cuándo tú crees que uno puede lograr avanzar? Porque yo estoy segura que hay muchas personas que también se ven reflejadas con tu historia, que también vieron a sus hijos expuestos a una situación difícil. Cuando tú recuperaste la tranquilidad, yo sé que todavía hasta el día de hoy te emocionas, pero ¿lograste recuperar la tranquilidad? No, nunca. Yo lo he contado aquí, yo muchas veces, y no solo yo, porque yo como uno, como adulto, como madre, tiene que siempre estar como haciéndose más la fuerte, más tranquila, más la que contiene y todo. Pero uno se da cuenta en los niños, el trauma que queda por largo tiempo. Nosotros ya hace un año y medio que vivimos esto. No es tanto tiempo, pero pasa a diario porque es el momento que te violentan al que vas a subirte al auto como cualquier día con tus niños detrás. Bajaste a hacer una compra y de repente te invaden tres personas con pistolas. Es tan impactante cuando vos después ves las imágenes y ves que corrieron a toda velocidad los tres. Por suerte tuvimos las cámaras y pudimos ver el momento, porque uno se te descoloca toda tu vida. Entonces, yo creo que esto, mi emoción tiene que ver más que nada con el agradecerle a la persona que estuvo a mi lado. Porque si no fuese por él, quizás la historia habría sido otra, muy distinta. Y cuando hay hijos, uno no piensa en uno. Uno no piensa en uno. Yo de verdad siento que la gente que estaba en ese momento ahí, que nadie hizo nada porque te paraliza una situación así. Ni siquiera te inaban a llamar por teléfono a la policía. Yo solamente recuerdo y agradezco a esas dos personas que contuvieron a mis hijos cuando los fueron a dejar a uno, volvieron a buscarme a mí, porque yo seguía dentro del auto con mi hijo, con los delincuentes, con las pistolas. Ay, Dios mío. Y me acuerdo que la persona que estaba conmigo me decía, ¿cómo no te bajabas? ¿Por qué no te bajaste? Era tan el momento que uno se va en shock, que no podía hasta con mi hijo en los brazos. Y eso es la emoción, simplemente el agradecer, el agradecer porque de verdad no era nuestro momento. Pero también uno tiene que saber que a raíz de estas cosas es cuando uno valora mucho más el día a día, el que no vale la pena de repente pasar momentos de angustia, generándose problemas ficticios. Hay tanto mensaje que cuando yo leí la nota de Falón también me emocioné, porque es como que me viene esa imagen. Y el sufrimiento y las lágrimas que nacen espontáneas de algo que todavía está ahí, que es simplemente del susto tan grande y del impacto que genera ese tipo de experiencias que son terribles y que claramente y lamentablemente hoy en Chile pasan a diario, en cualquier barrio, en cualquier ciudad, en todo momento, y nadie hace nada. Bueno, entonces a Falón le pasó en Brasil, ¿a cuánto nos pasa acá? Y lamentablemente lo digo, yo llegué a 20 años y quiero siempre decirlo porque siento que Chile en estos 20 años ha perdido tanta fuerza con el tema de la delincuencia, con el tema de tomar medidas drásticas con este tipo de cosas, Jenny, o sea, es triste verlo, es triste ver la evolución que ha tenido, muy por el contrario.